Hola familia, bienvenido nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en premarque muchachos y estamos amaneciendo con los mercados mixtos como lo puede ver en pantalla, ese pequeñito y nada sintiendo los efectos de los churnes muy buenos del día ayer de envidia, que es lo que está haciendo que estén rebotando y estamos viendo por otro lado Dow Jones en rojo, ¿a qué se debe? quizás se deba a que plata está saliendo del sector industrial y se esté yendo a tecnología otra cosa que está ayudando a los mercados por ahora o que les puede ayudar es porque los bonos están o siguen retrocediendo ok, vamos a ver, recordemos que hoy tenemos también el evento de Jackson Hole que no se nos olvide de la reserva federal donde Power va a estar hablando y vamos a ver cómo se toma esto en mercado, positivo o negativamente, dependiendo de lo que esté diciendo Dow Jones Power así se va a estar moviendo el mercado, ok, pasamos a revisar el calendario que tenemos para hoy día que es el siguiente, 8 de la mañana, simposio de Jackson Hole, Powell hablando también a las 8 y media tenemos pedidos de bienes duraderos mensuales y anuales también tenemos a esa misma hora nuevas peticiones por subsidio de desempleo 240.000 vamos a ver cómo salen estos datos el día de hoy muchachos pero todos van a estar pendientes de lo que Powell va a estar hablando pasamos a revisar también barómetro, como lo tenemos antes del discurso de Powell lo tenemos muchachos, probabilidades de una subida más, 12% y de que la reserva federal no haga nada, que sostenga los tipos de intereses en el rango de 5.25, 5.50, 8.800, esto es por ahora, faltan 3 semanas, 6 días para conocer la decisión por parte de la reserva federal, pasamos a las noticias el rendimiento del tesoro a 10 años cae ligeramente mientras los inversores esperan la reunión de Jackson Hole, además Powell está utilizando Jackson Hole como impulso final en la lucha contra la inflación, cuál va a ser el discurso el día de hoy de Jerome Powell, agresivo, va a tumbar los mercados o va a hacer que los mercados sigan subiendo esto lo vamos a conocer muchachos a partir de las 8 de la mañana cómo reacciona el mercado antes de abrir y después de abrir muy importante el día de hoy todos los ojos van a estar puestos en este evento el día de hoy el espectacular informe de ganancias de Nvidia muestra que el fabricante de chips se está tragando todas las ganancias de inteligencia artificial mira, aumento en los ingresos de un 88% incrementados por la demanda de los chips de inteligencia artificial recompra de acciones de 25 mil millones de dólares una buena guía para el siguiente trimestre y para el resto del año buenísimos, para Nvidia muy buena compañía muchachos y espero que la tengamos en nuestro portafolio y que si la podemos llevar a largo plazo, la llevamos a largo plazo el grupo de economías emergentes BRICS invita a 6 nuevos miembros entre ellos Arabia Saudita e Irán quienes son los demás muchachos estamos Argentina, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos además mercados europeos suben tras la flexibilización de los rendimientos de los bonos Shopify aceptará pagos en USDC gracias a la integración de Solana Pay Boeing ve nuevos problemas de producción en el 737 MAX según un informe y para terminar con las noticias muchachos tenemos que la deflación de China podría convertirse en una preocupación mundial dicen los economistas y con esto nos vamos rápidamente a revisar la gráfica muchachos antes del evento de Yarsong Hall que podemos tener oportunidades antes o después dependiendo de cómo se tome el mercado y el discurso de Jerome Powell el día de hoy vamos allá en pantalla tenemos muchachos de SPY SP500 445 como teníamos ayer esto en Aster Market sobre el cruce de líneas móviles vamos a ver si es capaz el SP500 de sostenerse sobre las líneas de hoy ok, para eso va a ser importante lo que va a estar pasando en Jackson Hole el día de hoy seguimos con el impulso por lo menos venir a tocar la zonita de los 449, 450 o nos metemos por debajo de las líneas móviles nuevamente y vamos a ir a buscar la zona de los 433 un poquito más abajo todo depende de Jackson Hole el movimiento para los mercados el día de hoy muchachos en este momento estamos sobre las líneas móviles por los zonis de envidia para que veas el peso que tienen estas compañías ok, el QQQ, el mercado sigue siendo alcista desde que estuvimos acá el mercado sigue siendo alcista porque no hemos ok, cambiado de tendencia aún el movimiento que habíamos hecho o que llevamos ahí porque esto no ha terminado aún es bajista este movimiento ok pero si medimos todo la macro tendencia que trae en los mercados siguen siendo muy alcistas ok el QQQ igual las tecnológicas del Nasdaq siguen muy alcistas y este empuje que le está dando envidia está siendo muy bueno superando las 50 y queriendo subir más ok, 373 para el QQQ en este momento todos esos movimientos de trading que se hicieron a sacar ganancias a sacar por siempre y cuando tú así lo decidas porque si Jackson Hole nos ayuda ok la declaración de Power el mercado se las toma positivas altas probabilidades de que nosotros vengamos a tocar el doble techo ok recordemos mañana Power habla y hoy también está hablando así que vamos a ir con cuidado porque el mercado también se lo puede tomar negativo lo que está diciendo y puh nuevamente por debajo y es ahí donde vamos a ir a buscar oportunidades nuevamente ok tenemos el Dow Jones el día es el índice que se está viendo más afectado el día de hoy como te lo digo quizás posible es el movimiento que está haciendo el mercado rotación en ese sector ok de las defensivas de las industriales se va a pasar a la tecnología porque esto sucede siempre ok rotación muchachos tenemos ahí a partir de los 344 en este momento rechazo en las 50 lo estamos viendo vamos a ver cómo se comporta durante todo el día tenemos también las smoke up a los 185 esto ya le pegaste a la 200 tomamos por lo menos a la 20 para tomar ganancia o al menos que la lleves para largo plazo acumulando a largo plazo tenemos las otras las 3.000 de Roosevelt tenemos el IWB esos 254 estamos esperando la 200 así que nos va a dar esa oportunidad tenemos BOO que replica el SP500 igual sobre el cruce del IAMOLE 409 si lo revienta sacar ganancia o lo llevas para largo plazo movimiento que se están esperando pegadito a la 110 394 397 o el soporte acá ok de los 389 aproximadamente vamos a ver si el mercado nos da esa oportunidad muchachos por lo menos ok al soporte que tenemos ahí interesante tenemos BNQ a partir de los 80 ya te dio oportunidad a partir de los 79 necesitamos para largo plazo revisamos también semiconductores como se está moviendo el índice lo tenemos ahí subiendo con fuerza subiendo 2,13% los 500 días de 500 que cerramos el día y el tercer movimiento que hiciste pegadito a la 110 ya te está dando resultados y es trading a sacar ganancia tenemos SMH igual 157 estará dando ahí el 152 el movimiento pegadito a la 110 es trading también sacando ganancia sacando profit vamos a revisar el sector ok de las tecnológicas tenemos 173 movimiento pegadito a la 110 si tú lo agarraste excelente nosotros seguimos buscando la 200 cercanas a 200 lo tenemos a partir de los 150 si es que llega ahí ok también tenemos el de inteligencia artificial 2660 este movimiento pegadito a la 200 interesante a 25 estamos pensando a largo plazo pegado a la 200 también si lo viene a hacer esto se trae desde los 18.59 tenemos los bancos bancos grandes 41.27 27 y el para KBWB buscando la zona de los 39 para KB WR4594 sonita que vamos vigilando a partir de los 41 o los 40 el KR es 43.74 cerrando buscando también la sonita de los 39 mercado emergente que esto lo estamos acumulando 39 en este momento ok 39.44 pero tú lo agarraste acá me supongo ¿no? a los 38 que se te dijo igual que el chino ok lo tenemos a partir de los 43.72 también se le pegó a partir de los 43 44 un se ve interesante este es para el MCHI JCHI también el de JPMorgan a partir de los 42 no se ve nada más si estamos pensando a largo plazo oro ¿cómo lo tenemos? 1919 por onza subiendo GLD 177 también la subida que tuvo de ayer fue bonita vamos a ver si es capaz de venir a buscar el cruce de línea móviles o la tendencial que tenemos a partir de los 180 para sacar ganancias para sacar provis si es trading lo que estás haciendo tenemos plata a partir de los 24 que no se hace nada tenemos también petróleo 79 dólares por variar esto que se mantenga o que siga retrocediendo revisamos BTC como lo está haciendo BTC 26.415 pauta plana rango buscando cruzalías móviles la 200 esos 27.228 aquí la tenemos en zona para acumular si estamos pensando a largo plazo ok lo mismo para tiro 1.667 la zonita te la dio mira la zona que tenemos nosotros vigilando esos 1.600 1.606 te la dio bro te la dio hace dos días ¿no? el movimiento si es trading a partir de 2699 sacamos ganancias si es para acumular pues le llevamos a largo plazo recordamos que esto lo tenemos en un rango no gráfico semanales y el resto de altcoins recuerda que esto es para entrar y salir cualquier movimiento pegadito a la 20 estamos por debajo de la 20 para sacar ganancias para sacar por ejemplo nos vamos rápidamente muchachos a revisar las compañías quiero comenzar con Shopify la noticia que le estábamos dando esto está haciendo o va a hacer que la compañía siga subiendo un poco ok la tenemos pegadito a la 20 a partir de los 57 con 30 movimiento pegadito a la 200 a partir de los 51 no sé si tú lo agarraste en medio del gap la 200 se estaba esperando 100% en los 49 pero si alguien la cogió acá interesante ahí el movimiento compañía que me gusta para largo plazo Shopify para largo plazo me gusta revisamos NVIDIA ¿cómo le estoy dando NVIDIA? NVIDIA ayer vino a tocar muchachos la zonita lo que se estaba esperando en NVIDIA ¿no? se estaba esperando la zona de los 117 120 que subiera ese 10% ok y en este momento le tenemos a los 508 ayer te lo hizo ayer te vino a buscar los 517 y el 10% que se estaba esperando que subiera si los earnings salían muy buenos ahí la tienes 508 ¿qué hacemos a los 517? o ¿qué se hizo ayer a partir de los 517? si estamos demasiado cargados sacar algo de ganancia algo de profit y no dejarse quitar lo que el mercado ya nos está dando porque no sabemos cómo el mercado va a estar hoy con el evento de Jackson Hole si tú quieres si tu intención de tener NVIDIA es para largo plazo pues no haces nada manitos abajo continuemos con el movimiento hasta donde nos lleve porque nos está dejando ese gap alcista a partir de los 507 que la tenés ahí ok excelente la zona que vamos a ir a buscar ahora va a ser ok la 20 a partir de esos 447 447 para NVIDIA tremendo Sharning Brothers tremendo Sharning para esta compañía muy buenos espero que esté dentro y no queriendo entrar ahorita a los 500 dólares y no entrar ahorita a los 500 dólares si tú le pegaste antes porque esta te dio el movimiento te dio el movimiento antes se te dio este movimiento acá como trading a partir de los 406 407 cuando lo teníamos ahí si tú la agarraste pensando en estos Sharnings la jugaste muy bien ok ahora sacaste ganancias sacaste profit no se nos olvide que puede venir a tocar la 20 también ok pero aquí va a entrar mucho FOMO inteligencia artificial esto puede seguir subiendo más incluso los puede venir a tocar nuevamente esos 517 520 pero va a ser un pequeño retroceso para poder seguir subiendo también esto no puede solo subir y subir y subir sino que vamos a tener impulsos de retrocesos en el movimiento de la compañía ok seguimos muchachos vamos a revisar también donde tenemos en este momento también a Peloton déjame ver Peloton Peloton donde la tenemos Peloton esta es monedita al aire ok ahí está monedita al aire a ver qué sucede es una lotería porque pensar como inversión Peloton está siendo difícil en estos momentos ¿por qué? porque las máquinas que tiene esta compañía son demasiadas caras si tú compras una máquina para hacer ejercicio ¿cuántos años te puede durar esto? unos 3 5 dependiendo del uso que le des ¿no? dependiendo del uso que le des 5.36 o sea que el crecimiento para Peloton está siendo difícil y la misma compañía está diciendo que es difícil alcanzar sus propias metas lo que está haciendo es poniendo servicio ok entrenadores personales etc y es lo que con lo que se está sosteniendo apenas la compañía así que hay que tener cuidado nosotros estamos invirtiendo porque nosotros la tenemos te hemos dicho varias veces es por si alguien la quiere comprar o sea si alguien se leó un rumor el año pasado de que Apple la quería comprar era un rumor hay muchísimos allá afuera pero esos rumores aunque no sean reales ok las compañías saltan con mucha fuerza por eso nosotros la tenemos ok con esto no quiero decir que te vas a ir a meter que te estoy recomendando esto para ir a comprar no porque es muy arriesgada la compañía pero que se puede hacer trading 5.36 o si viene a caer por debajo los 5 dólares ok un movimiento cualquier impulso que te hagas para sacar ganancia para sacar profit ahí con Peloton Perfil 100 Perfil si estamos pensando a largo plazo esa pauta plana que está haciendo puede ser interesante también estamos pensando a largo plazo ok otra monedita al aire Plum Power la tenemos a los 8.20 ok no sé si te gustan los 8.20 a la 20 sacar ganancia a partir de esos 9.64 o seguimos esperando la sonita de los 7.47 ok también tenemos a Paypal 61 Paypal ya lo dio tremenda oportunidad 62.45 en Premarket sonita esta a partir de los 57 pegadito a la tendencial cualquier movimiento hacia la alza hasta sacar ganancia a sacar profit tenemos a Protein Gamble 153 no hacemos nada en Protein Gamble ok otra Roblox 26 estamos esperando un poquito más abajo los 22 pero a partir de los 26 25 si lo viene a tocar como primer movimiento pudiéramos cogerla también interesante Rivian compañía especulativa muy volátil 20 con 32 cerradas el día de ayer 20 a 29 la tenemos en este momento pegadito que a la 200 como Training podría ser como primer movimiento zona interesante sigue estando a partir de los 13 de los 12 para hacer nuestro segundo movimiento RNG 28 especulativa volátil también pero que podemos hacer trading podemos hacer plata acá esto es entrada y salida tampoco es una recomendación de compra para ti ok tenemos los 25 los 26 la mejor zona para pegarle a esto ok continuamos muchachos vamos a revisar Palantir que onda con Palantir Palantir a mi me gusta siempre cuando he hablado de Palantir tú me has escuchado decir que es una compañía que a mi me gusta muchísimo Palantir desde que la teníamos acá ok mira desde que la teníamos a los 644 cursos más abajo siempre te mencionaba esto me gusta esto me gusta porque es para largo plazo que ciertos contratos no los podemos conocer porque son de con el gobierno ok con el gobierno y no sabemos exactamente que son pero compañía de inteligencia artificial también hay acá se ve importante pero esos precios a partir de los 15 con 19 a mi no me gusta yo sigo esperando la sonita de la 200 con paciencia a los 10 con 40 si me pican las manos pues a las 110 a partir de los 13 12 dólares para un rebote como lo está haciendo en este momento que si alguien agarró esto a los 13 ahí a partir de los 15 si quiere saca ganancia o si la compró para largo plazo pues vamos a largo plazo ok seguimos vamos a revisar también muchachos FL esto es Full Locker que Full Locker le fue muy mal en los earnings el día de ayer además que nos está recortando el dividendo y esto es el motivo por el cual está retrocediendo y con fuerza lo tenemos a los 16 con 64 vino a tocar los 15 dólares también una caída de un 28 como 28% en este momento lo tenemos a los 16 con 56 que se sostiene ahí cuidado los movimientos que estás haciendo que nos puede venir a tocar los 18 si nos puede venir a tocar los 18 nuevamente pero también nos puede venir a tocar los 14 o 13 dólares esto es trading entramos a los 14 con 19 si es que lo viene a tocar una vez a los 16 sacamos ganancia o si le pegas a los 16 que se encuentra en este momento 16, 56 y te viene a tocar los 17 o los 18 sacar ganancia ok porque se puede quedar haciendo un rango así como se quedó en este rango acá también lo puede repetir nuevamente ok compañía que nos dio malos números malas proyecciones y también recortando el dividendo para que veas que castigada es una compañía cuando recorta uno dividendo porque te digo esto porque a nosotros también nos gusta AT&T ok y AT&T tiene un problema ellos dicen que es el 10% de los cables que hay allá afuera que poseen con plomo si a AT&T le caen demandas y tiene que poner muchísima plata se va a ver perjudicado su dividendo y si lo llega a recortar o quitar va a ser castigada ok que a esos 14 o 13 dólares también se ve interesante AT&T estamos pensando en el rango plazo porque estamos pensando como un inversor ok como un inversor a largo plazo ok porque a veces se nos olvida que vamos para largo plazo y todo lo queremos para mañana todo lo queremos para hoy ok y esto hay que tener paciencia la paciencia es el secreto en este negocio muchachos tenemos ahí a Target a partir de los 123 que también está en una zona por la parte baja de un rango entonces ahí se opera con esto no te digo que te vayas a comprar ok porque nosotros asos financieros ni pretendo serlo a partir de los 135 para sacar ganancias pero ya sabes ya te hemos enseñado cómo operar un rango y estamos en la parte baja salimos en la parte alta así se operan los rangos siempre con cuidado porque si rompemos la estructura de un rango vamos esto va hacia abajo y que te pueden ir a buscar los 114 y quedarse haciendo otro rango allá abajito ok pero ya la zonita donde la tenemos se ve interesante se ve interesante tenemos también a Square a partir de los 57 50 es una zona que me gusta pero 57 podría ser también a la 20 o el cruce de líneas muebles acá a partir de los 66 de carga ganancia ok tenemos recorrido hasta la 20 por lo menos para un trade Virgin Galactic 2.80 en este momento pauta plana para continuar cayendo pareciera ok o rango caída a la 20 a los 3.19 3.20 3.17 sacar ganancia si es trading ok si es trading aquí el precio va a ir a buscar la 20 o la 20 va a venir a buscar el precio tenemos a SoFi 8.43 para SoFi lo mismo que para la anterior pegadito la 110 si te gusta nos pica la mano yo me gusta la 200 a partir de los 55 con paciencia sin acelerarme nosotros esperamos el precio no seguimos el precio que no se nos olvide ok también tenemos a Snow muchacho que presentó Ernest el día de ayer ok Snow la tenemos a partir cerrando ayer a los 155 161 ok Sonita si la agarraste a partir de los 143 ahí en los 161 sacar ganancia nosotros seguimos buscando los 130 120 compañía interesante muy interesante ok llevarla para largo plazo llevarla para largo plazo tenemos a Sell Limit también es que la compañía de nube toda la nube para mí me gusta a largo plazo porque es futuro también que no se te olvide ok Snow Net ahí tenemos Amazon Google Microsoft también si queremos compañía de nubes más grande Sell Limit zona interesante a los 36 37 para hacer trading por lo menos para hacer trading primer movimiento sin volverte loco no es que tienes mil dólares y lo vas a meter de un solo no 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 gestionar muy bien las entradas ok que no se nos olvide tenemos ahí Sonita para hacer algo Sonita para operar tenemos a Starboard también a los 95 no sé si a ti te gusta 95 94 que estuvo tocando que también se te dijo el día de ayer si te gustaba por un rebote por lo menos hasta la 20 pues la tenías que a mí me sigue gustando a los 90 ok pero tal vez a ti te gustan los 94 para un posible rebote también otras compañías que estuvieron presentando el día de ayer Aurodes que les fue muy bien déjame poner acá Aurodes les fue bien en los Aurodes esperemos que si tú tienes esto a sacar ganancia sacar profit allá cerramos a partir de los 204 y en este momento la tenemos no tenemos datos ok no tenemos datos en vivo pero ahí la teníamos acá ok ahí la teníamos aproximadamente de los 218 217 si aún continúa ahí es un trading que estás haciendo sacar ganancia sacar profit que no se nos olvide tenemos ANC ANC a partir de los 18 48 porque aparece este precio ayer la teníamos a los 2 dólares porque hay un split acá muchachos tenemos un split ok tenemos un split de 110 ok 110 por eso está sucediendo por eso estás viendo que te aparece que esto ha subido un 12% que esto ha subido no sé cuánto ok dependiendo de donde la estés viendo que ha subido un montón pero esto no es que ha subido no es que la pumpearon no 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 es porque se hizo un split por eso recuerda que se hizo la conversión de las AP con las acciones de ANC por eso estás viendo esto que hoy vale 18 no es que de los 2 dólares que valía ayer hoy vale 18 no porque se hizo un split hoy tú lo vas a ver reflejado si tú tienes esto en tu portafolio ok ahí vas a ver vas a ver menos acciones o vas a ver menos acciones dependiendo de lo que tenías tú antes de esto antes del split 18 con 18 esto puede seguir corrigiendo ok puede seguir corrigiendo no sé si a ti te gusta ahí esperamos los 16 esperamos los 8 los 5 los 1 dólar dependiendo como le ve movimiento a la 20 puede ser sigue el movimiento a la 20 te lo puede dar a los 35 te lo puede dar a los 35 pero siempre con este recordando que esto no es una inversión esto es una apuesta ahí con ALC seguimos muchachos que otra compañía presentó números el día de ayer pues Splunk SPLK el símbolo para esta también lo hizo muy bien la compañía también lo hizo muy bien si tú la tienes ahí y sacando ganancia sacando profit muchachos subiendo 13% 13.97 en premarque mira esto 113 superando la sonita que tenemos nosotros para sacar ganancia de los 110 buenísimo si tú la ganas a partir de los 84 saca ganancia saca profit no te dejes quitarlo que el mercado ya te está dando Sony también la tenemos en una zona para el primer movimiento Sony se ve atractiva ahí claro que sí claro que sí se ve atractiva Tyson Food TSM la tenemos a partir de los 53 esta por lo menos a partir de los 50 por debajo de los 50 otra que estaba interesante Nike conociones del día de ayer ok de de Food Locker recordemos que Food Locker vende productos Nike esto se mueve por simpatía tú sabes la teníamos a partir de los 96 y 97 que a mí me gusta esa zona gente atractiva como primer movimiento si me gustaba imagínate tú si me gustaba los 104 si me gustaba los 101 100 dólares imagínate a los 96 me gusta más entonces operamos y esto es para largo o mediano plazo buena zona estamos pensando en largo plazo buena zona esta está a punto de presentar si lo presenta bien es posible que incluso vengamos a tocar nuevamente la zona de los 110 y ese precio que compramos a partir de los 96 y 97 como primer movimiento si no tenemos nada de Nike a mí me gusta yo no sé a ti pero a mí me gusta también tenemos a partir de los 57 56 zonas para poder hacer algo llevarlos para mediano o largo plazo por el dividendo que te paga mensualmente también tenemos ADC que esto se le pegó a los 60 ok también es para dividiendo o llevarlo a mediano o largo plazo ok compañías que están presentando Ernest el día de hoy muchachos ok son varias tenemos vigilando eh que está presentando una ya no Tidibank está presentando Toronto el banco de Toronto lo tenemos ahí presentando beneficio por eso 1,99 ok también tenemos eh las ganancias 13,01 mil millones saliendo en línea con los analistas ambos ok 83 cerramos el día de ayer no tenemos precio acá en vivo para esto si te viene a tocar la soneta de los 86 sacar ganancias si te viene a tocar la soneta de los 76 posible movimiento para pegarlo aquí pero donde estamos pendientes nosotros muchachos va a ser en dólares vamos a ver dólares que nos dice el día hoy los señores no han salido aún sale un poco más adelante pero nos aparecen ya aquí los señores muchachos ya están los señores ok y la compañía está cayendo en este momento 10% ayer cerrando a partir de los 142 esa sonita que tenemos vigilada a partir de los 129 128 ya está en zona para poder hacer algo si te gusta también estamos vigilando los 119 te puede dar ok puede caer un poquito más a partir de los 124 pero ya está en zona por lo menos para un rebote dólares ok estos están presentando beneficio por acción 91 centavos superado por 4 centavos los ingresos 7,32 mil millones superado por 110 millones entonces me dices tú Ale porque está cayendo esto la guía es el problema muchachos déjame revisar las perspectivas que tiene la compañía perspectivas para el año fiscal ahora se espera que las ventas netas consolidadas para todo el año fiscal 2023 oscilen entre los 30,6 mil millones a los 30,9 mil millones ok la compañía también espera lograr un aumento en ventas en tiendas comparables de medio dígito para todo el año beneficio por acción que están esperando los analistas lo tenemos déjame buscarlo acá 5,7 5,78 esto es para todo el año ok y a los 6 0,8 pero lo están esperando 7,5 para el siguiente trimestre la perspectiva las ventas de la compañía están esperando 7,3 mil millones a 7,5 mil millones ok también beneficios por acción que van los 24 centavos a un dólar con 4 centavos los analistas estaban esperando 1,27 ahí por debajo de estimaciones también las ventas año tras año están cayendo ok este incremento de la compañía muchachos que nos está presentando el día de hoy si lo analizamos es un crecimiento de 8,1% ventas en el mismo más tienda de Dollar Tree y Family Dollar subieron un 7,8% esto es para Dollar Tree y para Dollar Family Dollar la tenemos a partir de los 5,8% la empresa en total está subiendo las ventas un 6,9% las tenemos esto para Dollar Tree a partir de los 129,128 como primer movimiento no se ve nada mal pero ojo que nos puede tocar también el transcurso del día la zonita de los 126,125 ojo con esto ok déjame revisar cómo se está moviendo entonces dólar general esto tú sabes que se mueve por simpatía tenemos dólar general la zonita de cerrar día a día a partir de 158 dólar general 158 a ver cómo se está moviendo el día de hoy 158 2% 154 ok 158 son las que me gusta en los 150 pero a partir de los 154 podemos hacer algo ya para dólar general por lo menos ese rango que tiene ok y ir a tocar a la 20 la zonita de los 170 también 154 interesante ahí para dólar general ok déjame revisar nuevamente a target también hay oportunidades aquí muchachos hay oportunidades hay que ir con cautela pero hay oportunidades no la tenemos a target a 123 Walmart es que la única que lo ha hecho muy bien de los retail Walmart lo ha hecho muy bien brother déjame buscar Walmart ok Walmart presentó muy buenos números buenas proyecciones también para el resto de año a Walmart la tenemos a partir de 258 cerrando ayer sonitas que están buscando por lo menos la 200 para poder operar Walmart a partir de 247 ok 147 vamos a ver si nos da soporto una compañía que va a estar presentando el día de hoy ok va a ser Burlington que nos dice Burlington déjame ver si ya salieron estos n si los tenemos acá al parecer no los tenemos brother no los tenemos hoy solo los de Dollar Tree han salido tenemos Burlington si los falla recuerda los retos la mayoría zapatos ropa todo lo que se dedica a esto no han presentado muy buenos números no significa que Burlington lo vaya a hacer que vaya a presentar malos números no tenemos ahí a partir los 173 169 si los ganan y te van a tocar la 200 a partir de los 187 sacar ganancias si los falla son las que estamos vigilando a partir de los 144 para poder hacer algo ahí en Burlington o más abajo 103 130 donde sea que venga a caer otra que está presentando también muchachos que lo está haciendo ahí números mixtos es FUTO ok 48.80 47.99 en este momento zona para pegarle no zonita que me gusta FUTO a mí sería la zonita esta muchachos esta zonita a partir de los 38.99 o la zona de los 36.46 36.65 si a ti te gusta hay un movimiento que haga esto a partir de los 55 a partir de los 60 ahí para sacar ganancias para sacar profit ok otra que va a estar presentando va a ser OSIS ok símbolo en bolsa OSIS System IN también vamos a ver que nos dice esto si te gusta ok 120 la company cerrando los últimos años los ha presentado muy bien si lo presenta bien a sacar ganancias a sacar profit si te viene a tocar la zonita de los 126 127 si lo falla a partir de los 200 por debajo de los 200 es la zona que vamos a buscar ok seguimos muchachos vamos a revisar las grandes que onda ya para irnos despidiendo muchachos Google zonas interesantes que nos ha dado la compañía zonitas muy buenas 133 cerrando el día ayer con 2,71 de ganancias 135 buenísimo esto lo provoca sabes quién es no envidia ahora envidia la 20 son las que estamos vigilando nuevamente tenemos amazon 135 amazon 135 aún se ve interesante pero ahí está las 50 131 130 déjala ahí 137 aún está interesante estamos pensando en largo plazo llámame loco pero esto va para largo plazo ok y yo veo oportunidades ahí seguimos tenemos ahí a Apo también a partir de 281 peligroso con Apo porque el movimiento no es alcista ok para Apo esto puede ser un rango o caída y mira la 200 estamos vigilando en la zonita también nuevamente de los 172 y le pegaste a los 110 a partir de los 176 que también es una zona si no tenemos nada atractiva Tesla 236 cerrando 241 en este momento pegadito la 20 zona ya le pegaste a partir los 213 212 zona que seguimos esperando son esas o pegadito a la 200 a partir de 298 o 200 dólares también tenemos meta a partir de los 294 meta saliendo ok de la compresión a los 300 dólares vamos a ver si es posible meta de que venga a tocar nuevamente esos 324 zonas de trading ya para sacar ganas si es que tú así lo quieres yo sigo esperando los 248 por lo menos para meta aquí tenemos Microsoft otra que se está moviendo inteligencia artificial acá 332 sonita pegadito a la 110 y ahora a la 50 si queremos sacamos de ganancia o acompañamos el movimiento yo la sigo buscando a partir 283 290 291 aproximadamente Nvidia sabes como se está moviendo esto interesante ahí que estás haciendo sacando ganancia sacando profit o ayer sacaste ganancia tenemos AMD que también se está moviendo por los trading de Nvidia pegadito a la 50 a partir de los 111 si es trading que existe a partir de los 102 lo que estamos así sacando ganancia acompañamos el movimiento seguimos buscando 204 seguimos buscando la 200 también a ver si nos da esa oportunidad TSM 94 igual buscando la 50 a partir de los 97 pegadito a la 200 saca ganancia saca profit al menos que tú lleves o compraste TSM para 143 el fair value esa 200 ASML es que mira sabes quien puede hacer que todo esto que estamos viendo bonito ayudado por Nvidia se acabe Power Power puede hacer que esto se vaya tú sabes hacia donde que se vaya pique todo o darle más impulso y sigue subiendo si el mercado se lo toma positivo tenemos ahí ASML 684 hasta la 200 espero que hayas aprovechado Inter también 33 pegado al cruz al 10 muebles Stray pegadito la 110 saca ganancia saca profit Qualcomm 111 para Qualcomm 109 110 zona que se estaba manejando también los 104 por debajo de los 100 dólares que se están monitoreando muy de cerca cualquier movimiento hacia la alza esto saca ganancia de Stray o sigamos acumulando si vamos para largo plazo tenemos a Micron tecnología a partir de los 65 también se está moviendo a partir de los 67 por impulso de NVIDIA seguimos buscando la 200 de los 60 dólares tarde o temprano muchachos con paciencia es posible que la de todo depende del sentimiento del mercado ok alguna noticia negativa que afecte a la propia compañía tenemos a los 170 a Texas este instrumento me está buscando los 160 airbnb 128 airbnb estamos buscando la 200 esto parece el trading muchachos recordemos que este negocio hay mucha competencia también allá afuera ok pero sonita de la 200 interesante por lo menos para hacer un trade ok adobe 530 para adobe no sé si te gusta el rango que está haciendo esperamos los 107 salimos a los 537 o seguimos buscando la zona de los 458 esto tiene fuerza para seguir subiendo esto es alcista bro esto es alcista CRM 109 también compresión la tenemos en este momento CRM seguimos buscando la 200 211 ok 211 tenemos a Netflix Netflix estoy buscando también a la 200 430 si es traje lo que hiciste pegadito los 110 a sacar ganancias a sacar profit que aún se está esperando la 110 por lo menos para ese trade tenemos Walgreens que está en una zona interesante ok CVS también tenemos una zona interesante ok interesante CVS también ¿querés oportunidad? ahí tienes oportunidad tienes oportunidad en CVS tienes oportunidad en Walgreens tienes oportunidad en Nike ok tenemos oportunidad en Target tenemos oportunidad en Dollar Tree ahí un rebote por un rebote por un rebote a 129 128 para Dollar Tree yo la veo interesante porque ya se la pegó ahí tenemos ahí CVS nuevamente a los 66 66 vigilando también a Clorox vigilando también a Clorox por lo menos para un trade por debajo de la 200 me gustaría un poquito más abajo el gap que tenemos ahí a partir de los 146 147 aproximadamente ok seguimos muchachos vamos a revisar también Macy's 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 para trade ok para entradita para entrar y salir para Macy's la tenemos en este momento a partir de los 12 con 59 cerrando ayer pequeño rebote ahí no está nada mal para Macy's 1260 el movimiento si te lo hace Macy's por lo menos a los 13 o te lo hace a los 13 con 87 hay que tener paciencia sacar ganancias sacar profit quien dijo miedo muchachos aquí se trata de hacer billete con cautela siempre gestión de riesgo sentido común inteligencia no sentimiento no sentimiento ok al mercado recordemos no se le tiene miedo se le tiene respeto y cautela siempre ok respeto y cautela no te sientas más fuerte que el mercado porque te hace lo que le pega la gana no lo que nosotros queremos ok no lo que nosotros queremos muchachos acuérdate de eso siempre ok seguimos muchachos revisamos con base a ver con base como se está moviendo este es un movimiento interesante ayer a ver si se sigue moviendo el día la tenemos a partir de los 77 nada estamos buscando la 200 ahí no se hace nada disney zona interesante para disney ok a los 85 zona para acumular pay national gaming también es zona para hacer algún movimiento no pay national gaming la tenemos a partir de los 22 sigue cayendo más ok con cuidado si tú le pegaste los 23 ya no haces nada si tú le pegaste los 22 tranquilito ok dijimos que esto siga retrocediendo hasta donde quiera caer otra que estamos viendo interesante es ICSI por lo menos para trade por lo menos para trade ok a los 71 quiere venir a buscar los 71 ok 7308 cerrando ayer la tenemos a los 73 con 80 en este momento cualquier movimiento a la 20 para sacar ganancias para sacar porque también estamos vigilando en face energy a partir de los 130 ya nos dio también los 127 no se estaba buscando también los 117 115 también tenemos a electronic a partir de los 121 para electronic si tú agarraste ya a partir de los 18 recuerda que siempre me ha gustado esto por debajo de los 19 movimiento técnico al cruce le damos si es un 3 por lo menos esos 123 sacamos ganancias la mejor zona está a partir de los 109 108 la dejamos acá muchachos vamos a ver que nos dice el mercado con las palabras de Aaron Powell ya pronto a las 8 de la mañana dependiendo de como se lo tome así se va a mover el mercado ok seguimos subiendo o seguimos o nos damos vuelta en el SP500 en el Nasdaq o seguimos retrocediendo en el Dow Jones que es el índice un poquito golpeado a esta hora con una caída de 0,06% ok que lo vas a ver ahí cuando aparezca muchachos y tenemos el SP500 con una subida de 25 puntos 0,57 el Nasdaq 179 como lo estás viendo ahí en pantalla una subida de 1,18 esto se debe a las acciones de NVIDIA y esto puede continuar o puede perder algo de fuerza si el mercado se toma negativo lo que va a estar hablando Aaron Powell el día de hoy esto puede subir más podemos alcanzar los 200 puntos podemos alcanzar los 300 puntos si el mercado así se lo propone ok gestión de riesgo sacamos ganancias si nosotros así lo queremos o acompañamos el movimiento y seguimos buscando oportunidades porque hay compañías que algunas tenemos en muy buenas zonas para el primer movimiento por lo menos para hacer algo ok para hacer algo y con paciencia y esas van a mediano o largo plazo y si en esa espera mediano o largo plazo la compañía te da un buen resultado sacamos algo de la mesa si estamos demasiado cargados dependiendo de la inversión que tú estás haciendo o el tipo de inversor que tú eres para mediano para corto plazo o para largo plazo swing trading lo que tú estés haciendo eres un acumulador eres un holder tú vas a largo plazo y si no tienes problema de liquidez tú solo acompañas el movimiento ok tú solo acompañas el movimiento nos vemos en la próxima que Diosito me los bendiga pendiente 8 de la mañana comienza Jackson Hole ok fuerte abrazo muchachos feliz día felicidades a todos aquellos que están en envidia y aquellas compañías ojo con Dollar Tree déjame revisarla nuevamente déjame revisarla porque ahí tenemos algo ok Dollar Tree tenemos algo ahí para hacer ok déjame ponerla esos 129 me gusta no con esto no estoy diciendo que te vayas a meter de una por favor ok hace tu propio análisis primero hace tu propio análisis primero solita los 129 128 mira 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 espera que la hayas agarrado espero que la hayas agarrado porque esto se aprovecha recuerda que podemos comprar en pre market que no podemos comprar me supongo si a ti te gusta la compañía y tienes la zona vigilada es porque vamos a operar recuerda no hace mucho yo estaba tocando los 129 128 eso se aprovecha la zona mira la zona la tenemos vigilada bro esa rayita verdecita no está de gusto es porque son zonas que se están vigilando y si el precio toca esa zona y la tengo como una zona para operar operamos ok 135 ya espero que hayas aprovechado esos 129 como te dije los rebotes ocurren en el mismo día estos rebotes directos ok viene a buscar la zonita viene a buscar zona interesante y luego como ven muchas oportunidades también están entrando ok están viendo lo mismo que tú estás viendo también en la oportunidad operamos ok ahí la tienes 135 ya espero que hayamos aprovechado ese movimiento esperamos que cuando va al mercado la venga a tocar 90 129 128 y ahí podemos operar cuídense mucho feliz día muchachos hasta la próxima bye bye ok 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 ok